atención, pero nos vamos a dedicar y nos vamos a detener en el tema educativo. Para esto estamos en comunicación con Víctor Bollman, él es director técnico de datos en Argentinos por la Educación. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Hola José, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Bueno, si bien este es un tema que recién se acaba de confirmar, no quiero dejar de consultarte, el gobierno acaba de anunciar que el lunes en Tucumán mueren las clases con normalidad en todos los niveles. ¿Qué te genera a vos este tipo de anuncios? La Ciudad de Buenos Aires también anunció algo similar hace pocas horas. Bueno, es importante que de a poco en los lugares donde se pueda, donde los gobiernos consideren que en términos sanitarios y epidemiológicos se pueda volver a las clases presenciales, se vaya haciendo de manera gradual, de manera cuidada, siempre, digamos, tratando de cuidar la salud de los chicos, de los docentes y de manera indirecta de las familias. Pero bueno, es importante que en todos los lugares donde podamos las escuelas sean, como se suele decir, lo último a encerrar y lo primero a abrir. Vos sos especialista en datos, trabajás con la parte de datos, ¿no? ¿Se puede cuantificar, es posible cuantificar el daño que le puede haber generado a la educación de un chico en la virtualidad? Bueno, sí, lo que empieza a ver son algunas estimaciones respecto al daño, no llamaría el daño de la virtualidad, sino la interrupción de las clases presenciales en comparación con los niveles prepandemia. Y bueno, ahí en Argentina un tema que es importante es cómo medimos ese nivel de aprendizaje de los estudiantes y una de las maneras son las pruebas estandarizadas, al estilo de las pruebas Aprender, de las pruebas ON, de las pruebas PISA, y cuando tengamos datos respecto a eso es que vamos a poder tener... Pero el problema es que las están suspendiendo las pruebas, o las están posponiendo, no sabemos muy bien qué están haciendo con las pruebas, por lo menos con las Aprender. Dicen que las van a modificar, pero cuestión que no va a haber pruebas Aprender este año. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo que pasó en las últimas semanas, a nivel global en muchos países hubo cambios respecto a esto, y de hecho las pruebas PISA, que son las pruebas internacionales, se pospusieron, se iban a hacer en 2021, pasaron a 2022, y las que se iban a hacer en 2024, pasaron a 2025. En el caso de Argentina, en algún momento, hace unas semanas hubo una discusión respecto a la realización o no de las pruebas Aprender en el año 2021. En el año 2020 estuvieron suspendidas, y recientemente se aprobó en el Consejo Federal de Educación el Plan Nacional de Evaluación Educativa 2021-2022, o sea, tomando los dos años, donde se deja claro que en diciembre de este año, del año 2021, se van a hacer finalmente las pruebas Aprender de manera censal en el nivel primario. O sea, todos los chicos que estén en el último año del nivel primario, el sexto grado de nivel primario, van a ser evaluados con las pruebas Aprender, y en el año 2022 será parecido, o sea, también de manera censal, a los estudiantes del último año. ¿Qué significa de manera censal? Para que la gente entienda. De manera censal es que se van a evaluar a todos los chicos, no va a ser una muestra, es decir, no vale a salir sorteados, digamos, una muestra de chicos, sino que se va a hacer un censo, de la misma manera que se hace, digamos, el censo cada 10 años, donde todas las personas del país son encuestadas. Bueno, en este caso, todos los estudiantes que estén cursando el último año en el nivel primario van a participar de las pruebas Aprender, con lo cual vamos a tener una foto de los aprendizajes en cada una de las escuelas del país. ¿Por qué son importantes estas evoluciones? Bueno, en Argentina por Educación consideramos que son importantes, en primer lugar, porque es evidencia muy contundente respecto a la foto de la situación en cada momento del país. Digamos, las pruebas Aprender, UGONE, como se llamaban antes, el Operativo Nacional de Evaluación, se vienen haciendo hace 28 años, las primeras sesiones del año 93, pero a lo largo de estos casi 30 años fueron cambiando en su periodicidad, en un momento se hizo cada 3 años, en un momento cada 2, cada 1, fueron cambiando en el tipo, es decir, estos que sean censales a todos los chicos del nivel, o muestrales a una subpoblación, fueron cambiando en cuanto a las áreas que se evaluaban, lenguas, matemáticas, sociales, naturales. Con todos esos cambios nos parece que es importante darle, a partir de ahora, una previsibilidad mayor en la implementación, lograr, digamos, tener esta previsibilidad de 2021 y 2022 es un paso en ese sentido, que se consolide como una política de Estado, que todos los chicos sepan que cuando llegan al final de la primaria van a participar de Aprender, que todos los chicos cuando llegan al final de la secundaria van a participar de Aprender, y es información importante para conocer el Estado del sistema educativo y en función de eso, diseñar políticas públicas para la mejora. Las pruebas, así como están planteadas actualmente, más allá de que se hagan a fin de año, mitad de año, o de manera censal o no censal, las pruebas en sí, el cuestionario que los chicos van a tener que responder, la evaluación, ¿crees vos que están bien hechas? ¿Crees que hay que mejorarlas? Bueno, al momento la información que tenemos es que desde el año 2021 no conocemos los instrumentos, pero uno tiende a pensar que van a continuar teniendo comparabilidad con los años previos. Es posible que haya en el margen algunas cuestiones a mejorar de instrumentos, pero ahí, digamos, hay un trade-off entre mantener la comparabilidad con los instrumentos que hay, aunque puedan ser mejorables, y mejorarlos de manera completa. Si uno los cambiara de manera completa, perdería comparabilidad. Si uno quiere mantener los instrumentos como son, puede perderse a hacer algunas mejoras. Con lo cual ahí el equilibrio siempre es difícil. Lo importante es poder mantener los ítems de anclaje, es decir, las preguntas que se mantienen año a año, y después por ahí marginalmente se pueden corregir siempre algunas cosas. Por supuesto que es mejorable, pero nos parece también importante poder mantener la comparabilidad a lo largo del tiempo. Víctor, la última. Hace un tiempo el Ministro de Educación, Trota, dijo que aproximadamente un millón de chicos se habían desvinculado de la escuela a raíz de la pandemia y de la virtualidad, etc. ¿Crees que esta cifra es representativa o que se quedó corto el Ministro al decir un millón y que son más? Bueno, los datos públicos todavía no están disponibles como para saber efectivamente cuántos chicos dejaron la escuela desde la interrupción de las clases presenciales. Estos datos se deberían publicar este año a medida que se empiecen a difundir los datos del relevamiento anual y ahí podremos ver, digamos, probablemente el Ministro de Educación tiene cierta información para poder difundir esa cifra. Bueno, cuando se publiquen los datos desde el tercer sector, desde la sociedad civil, podremos revisar esos números y en todo caso recalcularlos para ver si esa estimación es correcta, se quedó por abajo o por encima. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Víctor Bolman, Director Técnico de Datos en Argentinos por la Educación. Hablando sobre las pruebas de aprender, la vuelta presencial a la clase de los chicos que nos enteramos hace poquito, novedad publicada por la Gaceta.com recién. Y nosotros nos vamos rápidamente de la City Bancaria, en este uno de nuestros móviles. Ahí vamos a ver el movimiento en este momento. Gracias.